Pues ahí de la mano con el sentir tenemos algunas cosas programadas, preparadas para este tiempo. Quiero contarles amados que estamos preparando un congreso, nuestro séptimo congreso internacional de adoración profética y guerra espiritual acá en la ciudad de Guatemala. Y por cierto de la serie Salmodeando y se llama Desesperados por tu Presencia. ¿Qué te parece? Bueno va a ser algo tremendo y bueno van a haber diferentes personajes que van a venir a ministrar la palabra y sabemos que va a ser algo glorioso y tenemos listo el esposo de Fernel, vamos a pasarlo en este momento y vamos a hablar sobre este evento que próximamente tendremos aquí en la ciudad de Guatemala. Congreso de Adoración Profética y Guerra Espiritual, desesperados por su presencia. De 1 al 3 de noviembre, Guatemala Salmodeando 2010. Ronny Chávez, Ken Peter, Jimmy Power, Sachiel López y en la alabanza Paul Wilbur, Julio Melgar, Miel San Marcos y el anfitrión del evento Fernel Monroy. Expo Center de Tikal Futura Hotel, inscripciones al teléfono 502-222-45-800 o en www.salmodeando.com. Desesperados por tu presencia, ahora en todo lo tenemos ya 1, 2 y 3 de noviembre, lunes, martes y miércoles. ¿Por qué lunes, martes y miércoles? Te voy a contar, una, porque hemos pensado en los ministerios, muchos ministros les es un poquito difícil dejar un fin de semana, pero 1, 2 y 3 y 2 porque, bueno, era la necesidad, o más bien las ocupaciones del hotel estaban bastante cargadas, pero quedó bien, 1, 2 y 3 es lunes, martes y miércoles de noviembre, donde vamos a atender precisamente nuestro congreso. Ya ustedes vieron, va a estar el apóstol Ronny Chávez de Costa Rica, el profeta Ken Peters, Jimmy Power, ellos vienen de Estados Unidos, Sachiel López de México. Vamos a recibir a Julio Melgar, también con todos sus músicos y por supuesto Miel San Marcos va a estar ahí ministrando con Josué y tu servidor con Salmodeando en las Naciones, vamos a estar también grabando para la gloria del Señor, lanzando una producción que se llama Desesperados por tu presencia y también grabando una producción en vivo de la serie Salmodeando que lleva por título Explosión de Victoria. Amén. ¿A qué se debe el título Desesperados por tu presencia? Mira, el sentir es este, como cuando aquellos enamorados no se ven o por lo menos no están tan cerca todavía para, pues, vivir por siempre, es el anhelo, como dice la Escritura, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, es el anhelo, el sentir que podamos retornar a lo que es la razón de nuestro culto, a la presencia de Dios. Yo he dicho esto siempre en algunos sectores, no en todos, la Iglesia de Cristo ha caído en la tentación de la sana entretención evangélica, pero cuando hablamos del culto, de la adoración, de la administración a Dios, necesitamos hacerlo volver a la razón del culto, al arca del pacto, a la presencia misma de Dios. Y ese es el anhelo, desesperados por tu presencia, es tener tiempos de búsqueda, de adoración de alto nivel, de comunión, de ser ministrados por el Espíritu Santo, de ser bendecidos a través de la palabra por estos hombres de Dios ungidos, Paul Wilbur, que va a estar, por supuesto, ministrando con nosotros. Yo creo que, desesperados por su presencia, es el anhelo de aquel adorador. No hay un adorador que se caracterice, sino es por ser un amante de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú ya disfrutaste eso, de estar en el lugar santísimo, no te conformas con algo menos que eso. Entonces, esta es una invitación para todo el ejército de adoradores, en cualquier parte, que nos estén sintonizando a través de este bendecido medio, para que se den cita en esta convocación, ¿verdad?, santa, que estamos haciendo en nuestro séptimo congreso. ¿Expectativas para este tiempo? Muy lindas, maravillosas. Mira, Dios nos ha estado sorprendiendo, hablando de muchas cosas. Bueno, entre estas tenemos esta bendición. Quiero contarles, anticiparles que Dios nos ha ido sorprendiendo. Nos faltan aún promedio de dos meses y medio para este congreso. Ya tenemos delegaciones inscritas de Australia, de Suecia, delegaciones de Venezuela, delegaciones de Colombia, República Dominicana, de México, de muchas ciudades, Estados Unidos, de muchas ciudades. Tenemos delegaciones de Argentina, de Centroamérica. Hace poquito, dos días atrás, le comentaba, Gustavo, bueno, tú te enteraste también, estuve en Perú. Saludos para los hermanos de Perú. Allá en Lima, un congreso apostólico, profético, muy lindo. Y muchos hombres de Dios vienen para acá. Quiero aclarar esto, no es un congreso solo para gente que tiene que ver con alabanza. Por supuesto que tiene un enfoque prioritario, pero es un congreso de equipamiento para todo el que ama la presencia de Dios. No importa si eres apóstol, si eres profeta, evangelista, pastor, maestro, cantor, danzor o simplemente una oveja que ama la presencia de Dios. La cita es acá. Ese es el enfoque. Me estabas contando que vas a estar en Costa Rica, en la maratónica. Con el favor de Dios. Nuestro hermano Gustavo, nos ha estado ahí sorprendiendo con noticias. Siempre los cierres de la maratónica son explosivos. Como dice el hermano Feneron, explosivos. El hermano Rony. El hermano Rony, entonces Ferner y con lo que Dios le ha dado de una adoración profética y explosiva, entonces, pues el hermano Feneron era dispuesto en su corazón a estar en Costa Rica para hacer el cierre, que va a estar explosivo. Así es, y aquí está el artefacto de guerra. Y sí, con el favor de Dios, vamos a estar en Costa Rica en el cierre de la maratón de este mes y les invitamos a seguir apoyando a este ministerio de enlace para seguir expandiendo el reino. ¿Tenemos alguien que ha escrito al Facebook? Sí, bueno, hay hermanos de aquí de Texas que están diciendo, que les envíen saludos. Ahí a los hermanos de Chile, también de Ecuador, o también de San Marcos, toda nuestra gente de Guatemala, pues ahí nos están escribiendo. Ahí lo pusimos en el Facebook, estamos con el hermano Juanito Flores, con el hermano Gustavo aquí. En enlace. Es que nos gozamos de saber que tanta gente nos está viendo alrededor de las naciones, ¿verdad? Eso es algo impresionante. Saber que hay tanto pueblo que ama enlace, que quiere enlace. A veces me toca cuando yo voy a algunos países, o en el mismo Costa Rica, uno sale, la gente lo identifica a uno, y llegan a saludarlo a uno muy amistosamente, y uno tratando de pensar, ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? ¿verdad? Y ya cuando le ven a uno así pensativo, le dice, Pastor, bueno, nosotros lo vemos a usted, usted no nos ha visto a nosotros, porque usted llega a través de la cadena de enlace, y qué hermoso es poder saber que Dios está haciendo cosas también en la vida de esas personas. Y como mencionabas, saber y entender que este es un tiempo de presencia de Dios, es un tiempo de gracias de Dios. Entonces, quisiera leer así brevemente Isaías 60, uno en adelante, donde dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y cuando pensamos en un mundo que está tan convulso, tan difícil, cuando vemos a diario asesinatos, crímenes, noticias no muy buenas, a veces pensamos, y tal vez nuestra idea es, Señor, llévanos, porque si no, quién sabe qué va a pasar con nosotros acá.